Su señor Padre se inició esta edad, vamos a recibir de la dinastía Murci a la más grande de ellos, Murci Junior. Un luchador cien por ciento aéreo, una gran dinastía de la lucha libre en Chiapas y el sureste de México, hijo de una leyenda luchística. Murci, Murci, Murci Junior. Murci, 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 MDejo. ¡Oh, Enafón! ¡Oh! El Eno, Ging, Murci, 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 Murciал. ¡Gracias! 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 Y ahora viene otro excelente luchador que ha cruzado el Centro Instituto América. Y orgullosamente que a mano vio crecer el internacional, ¡Vértigo! ¡Vértigo Internacional! Triunfo ¡Gracias! 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 ¡Aquí está apareciendo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!